¡NICARAGUA! Vemos el aprovechamiento grosero y la tosca y malvada comunicación terrorista que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo destructivo. La celebración nacional por el triunfo de Cheney's Palacios Miss Universo 2023 desató la paranoia oficial. Provocaciones maquilladas. En Nicaragua no vendemos el alma al diablo. En Nicaragua no entregamos la paz. El mensaje de odio de Rosario Murillo volvió a ser noticia internacional a pesar de que es parte permanente de su discurso y sus prácticas represivas. Atacó la celebración y la alegría espontánea de la población por la reina de belleza y ordenó destierros y arrestos, principalmente contra la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti y su familia. Rosario carga enemistad, carga odio, carga intranquilidad, carga insatisfacción. También es una persona que puede vivir desde el resentimiento y que evidentemente lo demuestra. El hecho de que Cheney's Palacios haya ganado el concurso de Miss Universo pues no tiene ninguna connotación política y las expresiones de júbilo, de alegría de la gente por eso pues tampoco tienen una connotación propiamente política. Quien le atribuye una connotación política es el régimen de los Ortega Murillo. Pobres diablos. ¿Por qué sé lo que son? Pobres diablos. Sus ataques verbales e injustificados trajo de nuevo a debate el impacto que tienen sus virulentos mensajes en la población nicaragüense. Vive repitiendo un malestar que carga a través de sus discursos que son huecos de contenido. Diablos, demonios, vampiros, chupa sangre. La cultura de odio que Rosario Murillo ha desencadenado en la sociedad nicaragüense se quiere reproducir a través de los barrios como también a través de un funcionario público. Tras el triunfo histórico de Miss Universo, la efusión y participación de nicaragüenses alrededor de este tema en las redes sociales alcanzó altos niveles de interacción. A unos niveles muy, muy altos como nunca antes visto, ni siquiera durante los eventos del 2018. Esto debido a que están participando una nueva generación de nicaragüenses que está más implicado en las redes sociales más que los que estaban en el 2018. Las granjas de troles del gobierno y fanáticos sandinistas replicaron el mensaje de odio de Murillo. Pero también hubo sandinistas que celebraron los méritos de la reina de belleza. Un grupo cree que Cheynis Palacios y su triunfo de Miss Universo es parte de un plan orquestado por el imperio para acabar con el gobierno de Daniel Ortega. Y hay otro grupo de militantes orteguistas que quieren reclamar el triunfo de Cheynis y participar gozosamente del evento y no le miran ninguna paranoia. A este grupo se le suma el grupo de los simpatizantes del gobierno, estos simpatizantes que no son militantes del Frente Sandinista ni de Juventud Sandinista ni de la Red de Jóvenes Comunicadores. Y estos simpatizantes, como no pueden ser controlados por Rosario Murillo, estos simpatizantes van por la libre y tienen un relato reivindicativo sobre Cheynis. La celebran, la quieren para ellos, la quieren ver, la quieren celebrar y no quieren callarse a pesar de que la orden por parte del régimen y por parte de la estrategia de comunicación política de Murillo es silenciar el nombre de Cheynis. Una prueba de la intolerancia del régimen fue el arresto del tiktoker y ex miembro de la juventud sandinista Giovanni Acevedo, conocido como el Tropicón, que en una transmisión de redes sociales celebró el triunfo de Palacios y cuestionó a quienes se burlaron de ella. El impacto en el grupo de militantes es que todos se han silenciado. Se silenciaron porque ellos consideran que es parte de la disciplina partidaria. Los militantes, que son un grupo muy reducido. Pero luego están los simpatizantes del gobierno que participaban de alguna u otra manera, haciendo, dándoles me gusta a todo lo que se ponía e incluso acudían a las actividades en físico y toda esta gente está súper alterada y perturbada. Y el impacto es de muchísimo enojo contra Rosario Murillo y el régimen de Ortega porque sienten que les están robando a su mismo universo. Y tratándose, por ejemplo, de un acontecimiento como este no genera ninguna clase de simpatía ni de reconocimiento. Pero este solamente es un episodio más de su acostumbrada retajila de insultos en cadenas nacionales de radio y televisión. En pocos segundos pasa de esto... Aquí reina Cristo Jesús porque aquí reina el amor. A esto... ¿Cómo entender ese absurdo coro de serpientes, de víboras traicioneras, de fabricantes de mentiras, de denigrantes a sueldo, de mentecatos y falsarios? Definitivamente hay fanáticos que sí se han cegado por las palabras de Rosario. Y estas mismas personas son los peligros muchas veces en las comunidades. Yo insisto, la persecución es efectiva porque hay personas que se prestan al servicio de la dictadura para vigilar y denunciar a aquel vecino que le lleva a la contraria, que piensa de manera diferente. Pues la población en Nicaragua pues resiente esas diatribas en el sentido de que pues ya no las toman con seriedad, ¿verdad? No gustan, no calan en los sentimientos, pero tampoco calan en la forma de pensar de la gente. Incluso entre sus propios partidarios pues eso casi ya no se ve bien. Solamente en los círculos más cercanos pues que son de lealtades abyectas es que se puede considerar bien un discurso de esa naturaleza. Son como los vampiros.